Música Decías que no amabas, que sin mi no vivirías Decías tantas cosas que por mi tu siempre harías Pero que mal quedo, este caballero un hombre infiel Por ti perdí mi vida, hice locuras, hoy me arrepiento De haberte entregado entero el corazón Que adorabas tan mis huesos, tan solo eso Te habrá bastado para cambiar Ah, cobarde, canalla, no vales ni un centavo Vete fuera de mi lado Para que busques el perdón Si tú no vales nada, no eres varón Ah, cobarde, canalla, no vales ni un centavo Vete fuera de mi lado Para que busques el perdón Si tú no vales nada, no eres varón No eres varón No eres varón Por ti perdí mi vida, hice locuras, hoy me arrepiento De haberte entregado entero el corazón Que adorabas tan mis huesos, tan solo eso Te habrá bastado, hubiera bastado para cambiar Ah, cobarde, canalla, no vales ni un centavo Vete fuera de mi lado Para que busques el perdón Si tú no vales nada, no eres varón Ah, cobarde, canalla, no vales ni un centavo Vete fuera de mi lado Para que busques el perdón Si tú no vales nada, no eres varón Oh, 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 oh Baila así, baila así, baila así Ah, cobarde, canalla, no vales de un centavo Vete fuera de mi lado ¿Para qué buscas el perdón? Si tú no vales nada, no eres varón Ah, cobarde, canalla, no vales de un centavo Vete fuera de mi lado ¿Para qué buscas el perdón? Si tú no vales nada, no eres varón Ah, cobarde, canalla, no vales nada, no vales nada, no vales nada, no vales nada, no vales nada ¡Tonto, baby! ¡Tonto, baby! Gracias por ver el video